Tengo un viaje para los llanos Porque sea tarde o sea temprano Yo me llevo esa llanerita Porque sea tarde o sea temprano Yo me llevo esa llanerita Yo la conocí en Buenarauca Que llegó de Villavicencio La recuerdo y la pinta exacta A pesar que hace tanto tiempo Tiene la ceja encontrada Los ojos adormecidos Tiene la ceja encontrada Los ojos adormecidos Y como es morena clara Está acabando conmigo Y como es morena clara Está acabando conmigo Y saludamos Previniendo la que esté lista Porque voy en otra semana Previniendo la que esté lista Porque voy en otra semana Esta ausencia que nos separa Me causa milla, me causa millares de pena Mientras tanto las horas pasan Más me desespero por ella Tiene la que esté lista Tiene la ceja encontrada Tiene la ceja encontrada Los ojos adormecido Y como es morena clara Está acabando conmigo Y como es morena clara Está acabando conmigo Y saludamos Al señor licenciado Copia Bautista 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 Gracias.